La oposición al modelo y a sus expresiones es una función del pueblo en general. Ya debe salir del Congreso, debe salir del Congreso a las calles para incorporar a un pueblo que es el que está siendo afectado, no únicamente limitado a 30 diputados que somos los de libre. Ahora, ¿terminaron las desaveniencias, Juan Barona? ¿Terminaron las desaveniencias y después de la actitud conciliatoria del presidente del Congreso, o quién realmente depuso sus posiciones? Nadie depuso posiciones, lo que se llevó fue acuerdos a términos medios, ¿verdad? Porque nosotros al inicio planteábamos que se juramentaran los funcionarios, los cachurecos planteaban que se aprobaba primero la ley, al final se llegó a un término medio, aprobada una ley intermedia, temporal, que permita echar a andar estas instituciones nuevas y juramentar los nuevos funcionarios. Entonces, ahí hubo una coincidencia y un término medio. Ahora lo que va a seguir es la discusión y aprobación de la ley ya del Tribunal de Justicia Electoral y la ley del Consejo Nacional Electoral, para que ya queden funcionando normalmente. Los nombres que se mencionan no varían, Juan. Los nombres que se mencionan, ustedes mencionaron en su momento, para optar a estos cargos no cambian. No, no, se mantienen. Por parte de Libre se mantiene a Rixi Moncada como candidata al Consejo Nacional de Elecciones y a Enrique Reina como candidato al Tribunal de Justicia Electoral. Eso es lo que está propuesto. Y ellos participarán con su currículum frente a la comisión, que va a recolectar esta información para poder seleccionar candidatos para que después el Congreso los juramente. ¿Qué secreto tiene doña Rixi Moncada para que no sea reemplazable con esta posición? Porque hay más gente haciendo filas libres para poder tener este cargo. ¿Es que ella tiene algún contrato con Manuel Zelaya ahí por debajo de la mesa que ustedes no conocen? No, no es que tenga contrato ni nada. Lo que ella tiene es capacidad y experiencia. Si hay más, capacidad y experiencia, pero este es el turno que le corresponde a ella. ¿Cómo se programó ella? Y el partido la ha propuesto a ella. En esto, cada partido hace sus propuestas, ningún partido tiene veto, ¿verdad? Y para Libre, ella es la que va a ir al Consejo Electoral y Enrique Reina al Tribunal de Justicia Electoral. Decían que Enrique Reina se había desmarcado, Juan, y ya estaba lanzándose prácticamente solo porque no gozaba del respaldo de la cúpula de Libre. ¿En qué medida se podría considerar esto cierto? No, no es cierto eso. No es cierto. Se mantiene como propuesta al Tribunal de Justicia Electoral. No es cierto. El partido seleccionó a los dos y a Óscar Rivera, que esté en la comisión interventora en el registro y que va a ser ratificado para que quede ya en los comisionados, formando parte de los tres comisionados del registro nacional de las personas. ¿Y los concejales quienes solamente está doña... Rixi, para concejal y para magistrado Enrique Reina. Ahora, ¿ustedes van a seguir con las mismas... ya la bubocela, los silbatos y todo, ya no se van a dar, Juan, o sí? En este momento están apagadas. Los pitos están apagados. Pero esperemos la discusión de la ley ya en propiedad, la ley indefinida. Vuelven los pitos, don Juan. Si no se inicia o si no se aprueba una ley que responda a las demandas del pueblo hondureño en este momento, hará que volverlos a atacar porque aquí ya no. ¿Qué tipo de demanda, don Juan, volverían los pitos al Congreso? No, que venga a dar confianza en estas dos instituciones, que genere transparencia la ley. La ley no es una ley solo por ser ley, sino que la ley tiene que generar confianza entre la sociedad y transparentar los procesos. Muchas gracias. Es Juan Barahona, es diputado de Libertad y Refundación. En torno a estos 40 artículos que ya se aprobaron en esta ley transitoria y se espera ya la discusión y aprobación de la ley en su totalidad. Desde el aeropuerto con ustedes a control para Radio Cadena Voces, uniendo voces para Honduras.